Voy a tirar a flash Factor atrás No veo nada malito Medio ¡Oh! ¡Me puedes curar todavía! ¡No! ¡Atrás! ¡No! ¡Joder de puta! Voy a taparme atrás Menos 140 a Chambre No lo maté, le dije hechos con Phantom Perdón La Phantom es una mierda, cacho Lo maté, si hubiera sido Banda Lo mataba y me tepeaba y mataba el otro ¡No! ¡Ay no! ¡Muerde! ¡Oh, fuck, man!